La Biblia Pocas veces se ve como tú, como yo y nunca se olvida Hoy regreso hasta aquí y sin querer me truco contigo Me da gusto vestirlo en esta tierra, dime un amigo Tú ya sabes que sí, en mí, en mí hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás hemos seguido Cuando nos encontramos, nos dejamos, miente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Tú ya sabes que sí, en ti, en mí, hay un parecido Aunque a veces por ir y venir por ahí no somos los mismos Los amigos así, que no se ven, quizás hemos seguido Cuando nos encontramos, nos dejamos, miente conmigo Nuestra vida es así, viajar, cantar, es nuestro destino A veces llorar, a veces reír, seguir el camino Nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos Y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos ¡Gracias!